Con las fuertes lluvias es habitual que el alcantarillado en San Isidro del General colapse y las aguas terminen inundando las calles y hasta algunos comercios. En la Municipalidad de Pérez Celedón comentaron que ellos tienen bien definidos los sectores que ocasionan la mayor cantidad de problemas de este tipo. Sí, correcto. De hecho, hay algunos pasos que focalizamos, que ubicamos siempre, ¿verdad? Por ejemplo, a este sector de Lufers que abarca a lo que es la tienda salvadoreña por el sector de acá hacia la importadora Monge, ese es uno de los sitios críticos que ya hemos avanzado en cuanto a trabajos de limpieza. No obstante, acá en los puntos bajos es el punto recolector, ¿verdad? Aunque el inconveniente se presenta en mayor cantidad en los alrededores del Parque Central de San Isidro, todo se origina más arriba. Puntos desde arriba, prácticamente desde el Liceo Unesco de la 12 de marzo, que es parte de lo que arrastra ahí por el sector también de Asenvis, es uno de los puntos críticos ahí intermedios hacia ese sector. Luego otro de los puntos críticos que ya hemos también abarcado, tiene que ver con el sector también, esa esquina ahí, algunos taponcillos que siempre se nos realizan, o pues en los cuales tenemos que a veces correr, pero bueno, ya hemos abarcado algunos de estos acá en la parte urbana. El alcalde acepta que todos conocen dónde están los problemas, por eso, los que trabajan en aseo se concentran en ciertos puntos para evitar que la acumulación de desechos provoquen, que las alcantarillas se tapen y de ahí vengan las inundaciones. Que ya es del conocimiento de nuestras partes operativas, ¿verdad? Porque son los que lidian con ellos, los compañeros que tienen 20, 25 años de laborar en la parte de aseo de vías y en donde ya saben cuáles son los puntos críticos o puntos sensibles y pues ya, que ya hemos atacado. Y pues bueno, como bien lo decía, en algunos de los casos, dependiendo qué tanto venga de arriba, pues ahí vamos y tenemos que seguir atentos a seguir con la limpieza de esos sectores. Una gran duda que aparece es que ocasiona el problema, lo viejo del alcantarillado, que no va más, o la cantidad de basura. ¿Usted qué opina? Esto dice el alcalde. La cantidad de basura, don Johan, definitivamente la cantidad de basura, o sea, son kilos de basura, en algunos casos mezclado con un poquito de lodo, que es propio también del tema ahí de las mismas carreteras y aunque sean de asfalto siempre hay cierto material ahí, pero principalmente de basura, ¿verdad? Que a lo largo de los tramos, hacia arriba, pues de toda la población o los ciudadanos, pues aportamos a esos sistemas de alcantarillado. Se prevé que el invierno sea muy fuerte este 2017. ¡Gracias!